Los 12 sencillos consejos para dejar de gastar dinero. Tener problemas para gastar demasiado dinero no está solo, es un problema común entre las personas. Pero con Algunos consejos, puedes lograr dejar de gastar demasiado dinero que compartiremos en el video de hoy. 1. Establece metas financieras, es más fácil dejar de gastar dinero si tienes objetivos de ahorro. Tal vez estés ahorrando para un viaje de vacaciones, educación o para comprar un automóvil. Cualquiera que sea tu objetivo financiero, te impedirá gastar dinero. Incluso si se trata de pagar la deuda, dejarás de gastar porque quieres salir de la deuda rápidamente. Eso es algo que separa a las personas con conocimientos financieros del resto. Saben lo que deben hacer para lograr una meta de ahorro. 2. No cedas a la presión de tus compañeros. Tendemos a gastar mucho dinero debido a la presión de nuestros compañeros. Si cedemos a eso, sin embargo, si podemos aprender a controlarnos y dejar que nuestros amigos sepan nuestro objetivo de no gastar dinero, tal vez puedan entenderlo. Incluso si nuestros amigos tienen buenas intenciones, es posible que tengamos que gastar mucho dinero cuando estamos con malos gastadores porque son una mala influencia en hábitos de gasto. Así que si es posible, rechaza su invitación a salir, especialmente si no puedes permitirte el tipo de ocio que ellos quieren, como ir de compras y comer fuera. 3. No tengas miedo de hacerles saber que buscas gastar menos y que tal vez ellos te puedan ayudar en este nuevo estilo de vida. 4. No te pierdas ni un solo consejo. 5. Continúa viendo para descubrir más formas de dejar de gastar dinero y mejorar tus finanzas. 6. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido financiero útil y consejos para ahorrar dinero. Además, si estás disfrutando de este video y encuentras útiles nuestros consejos, no olvides darle un me gusta y así apoyarnos en nuestro esfuerzo por ayudarte a mejorar tus finanzas personales. 4. Planifica tu presupuesto. Otra forma de dejar de gastar es creando un presupuesto. De esta manera, obtendrás una idea clara de tu estado financiero real. Esto evitará que gastes dinero cuando sepas que tu dinero se asigna a las cosas que enumeraste en tu plan de presupuesto. Con un plan en la mano, es menos probable que compres por impulso porque sabes que dará lugar a romper tu plan presupuestario y a gastar más de lo que ganas. Esto te impedirá gastar dinero y es una forma de ver crecer tus ahorros si automáticamente guardas parte de tu dinero en una cuenta de ahorros porque está incluida en tu plan presupuestario. 5. Determina cuáles son tus desencadenantes de gastos. Una forma de dejar de gastar dinero es identificar tus desencadenantes. Esto te ayudará a comprender cuáles son tus desencadenantes psicológicos y emocionales al gastar dinero. Tiendes a ir de compra siempre que estás de mal humor o ansioso, compras para sentirte bien contigo mismo y con tu situación en general, o tienes ganas de pedir comida en línea cada vez que estás estresado. Conocer tus factores desencadenantes significa identificar y comprender que te hace gastar dinero en cosas no esenciales. Esta es una forma de mantenerte al tanto de tus finanzas también porque puedes detectar esos desencadenantes y, por lo tanto, tener el control de ti mismo para no ceder porque sabes que esto te hará gastar y eliminar esos desencadenantes de la imagen. 6. Lleva un registro de tus gastos. Si quieres dejar de gastar, haz un seguimiento de tus gastos. Esto te dará una idea clara de a dónde va tu dinero y dónde puedes hacer ajustes a tus gastos. Es uno de los ingredientes para un presupuesto exitoso porque esto te da cuenta de todo lo que gastas y te hace más consciente de tus finanzas. ¿Te ha resultado útil hasta ahora? Entonces, sigue viendo para descubrir más consejos sobre cómo dejar de gastar dinero y mejorar tus finanzas. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido financiero útil y consejos para ahorrar dinero. Además, si estás disfrutando de este video, no olvides darle un me gusta y así apoyarnos en nuestro esfuerzo por ayudarte a alcanzar tus metas financieras. 7. Paga en efectivo. Puedes dejar de gastar como loco, especialmente cuando compras, si pagas en efectivo. Esto evitará que gastes de más y uses tus tarjetas de crédito para tus compras. Al hacerlo, también puedes ver claramente cuánto dinero te queda y cómo se está quedando sin fondos después de cada compra. Esto también te convierte en un gastador responsable y sabio. Hagas lo que hagas, debes deshacerte de esas tarjetas de crédito o de lo contrario nunca podrás dejar de gastar dinero otra vez. Paga en efectivo y evita las tarjetas de crédito como una plaga, especialmente cuando compras, esto evitará que gastes dinero, especialmente ese efectivo que no tienes a mano antes de ingresar al siguiente en nuestra lista. 8. Asegúrate de darnos un pulgar hacia arriba y suscríbete a nuestro canal y toca la campana de notificación. 8. Prepara tu almuerzo. Aprende cómo empacar tu almuerzo y ve cuánto ahorrarás al final del año. Esta también es la ruta más saludable porque sabes exactamente lo que se incluye en tu comida y es más práctico que salir a comer y pagar la comida del restaurante todo el tiempo. 9. Espera unos días antes de comprar algo caro, agrégalo a tu carrito, pero no lo revises todavía. Espera un par de días y vuelve al carrito de compras. ¿Todavía tienes ganas de comprarlo o sientes que la necesidad de comprar por impulso se ha desvanecido? Gracias por seguir con nosotros. Continúa viendo para obtener más consejos valiosos sobre cómo dejar de gastar dinero y mejorar tu situación financiera. Si aún no lo has hecho, te recomendamos que te suscribas a nuestro canal para no perderte ningún contenido financiero útil y consejos para ahorrar dinero. Además, si estás encontrando valor en este video, no dudes en darle un me gusta y así nos ayudas a llegar a más personas que pueden beneficiarse de este contenido. 10. Cocina y come tu comida. Otra forma de dejar de gastar es realmente comer la comida en tu refrigerador o despensa en lugar de ordenar en línea o salir a comer. Y si vas a salir, come antes de hacerlo para evitar salir a comer y pagar por la comida. 11. Haga una lista de compras y respétela. Antes de salir de casa para hacer las compras, asegúrate de tener una lista contigo. Esto evitará que gastes en cosas que no están en tu lista de compras y eventualmente también evitará que compres esos artículos en el carril de pago. También te ayudará a evitar el mal hábito de comprar impulsivamente que arruina el presupuesto de cualquier persona. La lista puede estar en tu teléfono o en una hoja de papel, sin embargo, no tomará mucho tiempo hacer una lista de comestibles. 12. Tome prestados libros en lugar de comprarlos. No necesitas comprar estos artículos, pero toma los prestados de la biblioteca. Esto evitará que gastes y aún tendrás más espacio en casa para no acumular muchos materiales de lectura que probablemente solo leerás una o dos veces. 13. Esperamos que estos consejos te hayan sido útiles para aprender a dejar de gastar dinero de forma descontrolada y mejorar tus finanzas personales. Recuerda que el camino hacia una mejor administración del dinero requiere esfuerzo y compromiso, pero los resultados valen la pena. Gracias por acompañarnos en este recorrido y nos vemos en el próximo video con más consejos financieros para mejorar tu bienestar económico. Hasta luego.